La ira se desató debido a la detención de una persona, mientras se efectuaba un control policial en el centro de Calceta, cabecera cantonal de Bolívar, provincia de Manaví. La mujer identificada como Gema D evadió el control de los agentes del orden y cuando lograron detenerla, ella empezó a golpearlos. Pero aquello no quedó ahí, más personas llegaron supuestamente para impedir la detención de la implicada, por lo que se produjeron ataques con arma blanca. Como resultado, un uniformado con heridas en la cabeza. El agente fue trasladado hasta el subcentro de salud del canton Junín, donde quedó ingresado. Se conoce que se encuentra estable. También se reportó el daño de una puerta de un vehículo policial. Dados los acontecimientos, en audiencia de flagrancia se determinó la prisión preventiva de la mujer. Además, deberá pagar 98 dólares por los daños causados. Existen algunas personas todavía, existen las filmaciones, los videos. Se está recabando toda esa información para que conjuntamente con nuestro equipo de defensa institucional se evidencie todo eso, sean identificadas estas personas y sean parte posterior del proceso de denuncia. Informó Adriana Peralta.